Deja que me atavíe con mi hermosa pollera y que vaya a cantarte una tonada allá en la rueda donde se oye empujar los tamboritos y la caja parlera que recuerda en su rítmico sonido los cholos asoleados de mi tierra Cada persona tiene un físico diferente y depende del cabello al menos ella tiene un cabello suave Hay que tratar de que quede la línea recta acá que los moños queden bien a la altura Aquí hay un hoyito, ese es el hoyito de guía Cuando la peinilla no cae en el hoyito ya se sabe que no está bien en pareja Aquí está la línea en todos los lluevos y viene el volumen recta desde acá Una vez partido el cabello entonces vamos ahí haciendo las copas y hace así para que el moño quede lo más grueso Entonces a trenzar, a tejer el moño aquí y vamos a ir ubicando entonces lo que es el moño tejido hacia adentro para dar la base para que los tembleques entonces se fijen encima de esa base Aquí Y lo vamos a ubicar de esta forma para que así se tenga una base y se coloquen los tembleques sobre ese moño Vamos ahora a colocar lo que son las prendas de la cullera para entonces seguir con lo que es el tocado de cabeza Deben usar siete cadenas Hay que mantener lo que es la cantidad tradicional Entonces aquí acabamos de colocar la cadena chata Las cadenas, por ejemplo esta que es la cadena de pato Si tenemos que ubicarla con impedibles Lo ponemos por abajo y sujetamos Vamos a una entrada y colocamos el broche lateral La cadena brujo es abierta y métricamente en relación a la otra que acabamos de colocar Las prendas religiosas que no deben de faltar Las polleras Cada prenda tiene su historia Y una empollerada que no use rosario y escapulario ya yo lo veo como vacío O sea, es obligatorio y más por nuestra cultura de la religión Es muy arraigada El tapabueso puede ser con cinta negra Que yo siento que realza más el cuello La misma cinta hace como un corte estético Y realza Es como las españolas Que usaban las cintas con flores Pero con flores Acá con prendas Y realza más Y realza más El cuello Hay que buscar en la silla Y de la silla Allí Mucho cuidado Tiene que ir bajando Hasta que no se vea Hasta que tenga la posición Como hay viendo Todavía tiene que bajar más porque no debe verse esta parte aquí Ya? Ahí sí, cambia totalmente. Hay que ir buscando la posición correcta. La pajuela, que es esta prenda, se ubica entre la de balcón, el peinetón y las peinetas aquí. Es importante que los tembleques se mantengan a esta altura. Hay que abrirlos bien, ubicar bien. Una vez que tenemos la base esta de los dos tapas moños, tapas orejas y pavitas, tenemos que ir rellenando este espacio aquí. Por eso es que se dice que la cabeza de la empollada representa un jardín con sus balcones. Y ya de aquí para adelante solamente es ubicando flores individuales o más pequeñas que vayan entonces rellenando esos espacios. Si usted observa aquí ahorita, ya se cubrió allí el espacio. Los azmines. Los azmines se ubican aquí, ¿no? Aquí pegaditos. La empollerada debe llevar dos. Lo tradicional son dos en agua. La de abajo, la que va abajo abajo, no debe llevar tantas labores. Y la que va entonces de la primera puerta, sí, va trabajada con diferentes labores. En este caso es labor de punto de cruz, marcada. Una pollera marcada en dos tonos. Encajonada, una labor que llama un poco se ve. Para mí, la pollera es algo mágico. Tiene una belleza. Desde cada labor, cada parte de la pollera que se hace, tiene una historia. Porque no es una sola artesana que la hacen diferentes personas. Y entonces cada una se esmera en hacerlo mejor. Esto de la pollera se luce y a la vez se corta. Y mientras palmotean y corean mi canto las morenas, yo saldré con el mozo más fornido al centro de la rueda. A bailar la tonada más sentida de mi patria pequeña. Y al ritmo de los aires nacionales de la tierruca ismeña, mientras hacen mis pies mil filigranas al son de sus cadencias, se abrirá cual dos alas mi pollera. Que desquite con garbo la lluvia de sombreros y monedas. No me pidas que cambie mi vestuario, por gazas ni por cedas. Ninguna panameña cambiaría por nada su pollera. Y ya está. ¡Gracias por ver el video!